Por medio de una mesa de trabajo, el Intendente Juan Manuel Masparrer, acompañado por su equipo de Seremis, dieron luz verde al proyecto de construcción de un parque eólico en la comuna de Vitueche. En la mesa participaron los Seremis de Medio Ambiente, Economía, Energía, Salud, Agricultura, Vivienda, Transporte y Obras Públicas, con la finalidad de conocer el estudio de impacto ambiental presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en el que se acredita que el proyecto cumple con la normativa vigente. En concreto, el proyecto corresponde a una inversión privada que permitirá realizar la construcción y operación de un parque eólico para la generación de energía eléctrica a partir del uso de la treintena de aerogeneradores y su transmisión al sistema de interconexión central SIC, empleado para ello por la subestación eléctrica seleccionadora elevadora que unirá el parque eólico Litueche con el sistema interconectado SIC. Al respecto, el Intendente Juan Manuel Masferrer señaló. Hemos aprobado un proyecto, un parque eólico en Litueche, pasó por el sistema de evaluación ambiental que nos toca presidir, es una inversión sobre los 150 millones de dólares que va a traer nuevos puestos de trabajo, pero fundamentalmente también es parte de lo que nos pidió el Presidente Piñera respecto a tener energías renovables que va a ir en directo beneficio también en esta necesidad energética también que tiene Cardenal Caro, particularmente otras comunas como Litueche, como Navidad y otras comunas. Un proyecto importante de infraestructura a realizar acá en la región de O'Higgins al igual va a requerir de la contratación de 120 personas para la construcción de ese parque eólico, que sin duda es importante desde el punto de vista del monto, digamos del importante monto que se destina acá para la región de O'Higgins, pero también es importante desde el punto de vista de la demanda energética de energía limpia, renovable, para la provincia de Cardenal Caro que tanto lo requiere y que tanto demanda dicha energía. Vienen a aportar a nuestra matriz energética regional como energías renovables no convencionales, y esa es la gran ventaja, tenemos un proyecto grande ahí de 138 megas con una inversión aproximadamente a los 150 millones de dólares. Nuestra matriz energética regional, hace algunos años atrás, era prácticamente cero lo que aportaba en términos de energía renovable, sobre todo al sistema interconectado central, que hoy día se llama sistema eléctrico nacional, digamos. Entonces hoy día, con mucha felicidad podemos decir que nuestra matriz aporta casi un 80% proviene de energías renovables no convencionales.